El presidente de la República Dominicana Desde que llegamos al gobierno nos dijo que todos los atletas debían de salir debidamente a representarnos en cada ocasión que lo hicieran. Increíblemente ya no solamente tenemos el triunfo de las reinas, a lo que nos tienen acostumbrado, ya el fútbol de la República Dominicana está clasificado para los Juegos Olímpicos. El béisbol nuestro ganó una medalla en los Juegos Olímpicos, pero ya tenemos tres campeones del mundo en boxeo. No sé si esto es algo fortuito. Ahora, el apoyo económico, el apoyo moral de nuestro presidente, yo sé que ha incidido en que cada uno de ustedes dé siempre lo máximo en cada ocasión que nos representan. Luis Sabinadel, nuevamente aquí, frente a usted, este patrimonio nacional, marca país, la reina del Caribe. Un patrimonio de la República Dominicana es un equipo que en los últimos 13 años se ha mantenido entre los 10 mejores equipos del mundo de esta disciplina. Presidente, siga su apoyo al deporte. Estamos muy agradecidos y seguiremos haciendo el gran esfuerzo, todos, para que este patrimonio nacional, que hoy se encuentra una vez más aquí en este palacio presidencial, siga representando dignamente los colores patrios. Y sepan ustedes que tendrán todo el apoyo del gobierno del cambio, del presidente y por ende, yo soy un soldado del presidente de la República. Estaremos siempre prestos en cada ocasión a brindarle lo que ustedes necesitan. Gracias.